¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal. Yo soy San. Hoy les traigo un nuevo tradeo. Un tradeo que nos va a servir a lo largo de toda la época de TOTS. En este caso yo la traigo en este momento que están los TOTS Bundesliga. Pero nos va a servir tanto para cuando salgan los TOTS BBVA, cuando salgan los TOTS Serie A, cuando salgan los TOTS League One. Todos los TOTS que van a ir saliendo, este tradeo va a ser muy pero muy efectivo. Es un tradeo que no inventé yo, no es un tradeo que se me ocurrió a mí, sino es un tradeo que vi de un video de un youtuber español que se llama Muller o M mayúscula. Es un gran youtuber, les voy a dejar el canal en la descripción. Me encantan mucho sus videos, son todos con la misma temática sobre tradeos. Así que la gente que no lo conozca, sé que hay mucha gente lo que debe conocer, es mucho más grande que yo. Así que la gente que no lo conozca le voy a dejar el canal en la descripción para que lo puedan ver. Tiene un video muy similar a este, es un tradeo que obviamente lo saqué de los videos de él, pero me parece que lo podía traer igualmente al canal, para la gente que no lo conozca y lo puede también utilizar. Y también porque la idea es traer los tradeos que estoy utilizando en este momento y es uno de los tradeos que más estoy utilizando. Una vez dicho esto, les vas a explicar el tradeo, lo van a estar viendo en el fondo. Estoy haciendo sniping, muy poco, muy pocas veces hago sniping, pero en este caso me parece que ameritaba la situación porque es un tradeo muy pero muy bueno. Es un sniping de los que me gustan a mí, esos que son todo el tiempo dinámicos, que vas encontrando jugadores, jugadores que los sacan, los agarrás, los sacan, los agarrás. Es un gran tradeo de sniping, no esos sniping aburridos, que quizás estás 10 minutos y no encontrás un solo jugador. Acá todo el tiempo que vas recargando la página vas a encontrar una oportunidad de hacer sniping. Muchos obviamente, como me pasó a mí, te los van a llevar, pero cada tanto te vas a poder llevar una o dos gangas que van a estar muy pero muy buenas, les van a sacar un muy buen beneficio. Lo van a estar viendo, es un tradeo con los laterales de las ligas que salen en esa época de TOD. Esto quiere decir, por ejemplo, ahora con los Bundesliga, lo que hago yo es buscar laterales de oro a un precio máximo que esté por debajo del máximo que están esos laterales. Por ejemplo, en este caso estaban a unas 1.100, 1.000 monedas. Lo que hacía yo era buscar esos laterales, compra máxima ya, 900 monedas y empezar a hacer sniping. Me pude llevar varios, me pude llevar la mayor cantidad posible, le saqué un buen beneficio, es un beneficio rápido, no estuve mucho tiempo haciendo el tradeo y no le podía haber sacado más. Obviamente hay jugadores que le voy a sacar entre 100 y 200 monedas y hay algunos, por ejemplo, laterales como los del Schalke o laterales con buen ritmo, que le saqué hasta 1.000 monedas. Es un tradeo que puede funcionar muy pero muy bien. También en todas las ligas lo que hay que hacer es poner un precio mínimo, un precio máximo que sea no mayor al mínimo que en este momento se estén comprando los laterales. Ponemos laterales de oro y ponemos la liga que queremos, que va a ser obviamente la liga que esté el equipo TOD esta semana, en este caso la Bundes, pero sirve para cualquiera de las ligas que van a salir. Y a partir de ahí empezamos a hacer sniping y nos llevamos los jugadores. Van a estar viendo los resultados, conseguí bastantes laterales la verdad en un poco tiempo, no más de media hora estuve haciendo y me van a ver ya unos 10 o 15. Así que es un gran tradeo, muchas gracias Bulero, obviamente le vuelvo a dar el crédito a él, no es un tradeo mío, pero es el tradeo que estoy utilizando y se los quería traer al canal. Muchas gracias por todo gente, es un tradeo rapidito, espero que les sirvan. Suscríbanse al canal, dejen a like y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.